El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija, o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero, para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado pasado escuchábamos la parábola de la semilla. La palabra de Dios que debería dar el ciento por uno de fruto, si la escuchamos con un corazón noble y generoso. Y la guardamos. Las breves enseñanzas de hoy son continuación de aquella. Jesús quiere que seamos luz, que ilumine a los demás. Un candil no se enciende para esconderlo. No tiene que quedar oculto lo que la palabra nos ha dicho. Debe hacerse público. Si actuamos así, será verdad lo de que al que tiene se le dará, porque la palabra multiplica sus frutos en nosotros. Y al revés, al que no se le haga caso se le quitará hasta lo que cree tener y quedará estéril. Uno de los frutos mejores de la palabra de Dios que escuchamos, por ejemplo, en nuestra Eucaristía, es que se convierta en luz dentro de nosotros y también en luz hacia afuera. Para eso la escuchamos. Para que todos los bautizados podamos dar de lo que hemos recibido a los demás, anunciemos la buena noticia de la verdad y del amor de Dios. Tenemos una cierta tendencia a privatizar la fe, mientras que Jesús nos invita a dar testimonio ante los demás. ¿Qué efecto evangelizador tiene el que un político, un deportista, un artista conocido, no tenga ningún reparo en confesar su fe cristiana o su adhesión a los valores más profundos? ¿Iluminamos a los que viven con nosotros? ¿Les hacemos más fácil el camino? ¿No hace falta escribir libros o emprender obras muy solemnes? ¿Cuánta luz difunde a su alrededor aquella madre sacrificada, aquel amigo que sabe animar y también decir una palabra orientadora? Aquella muchacha que está cuidando a su padre enfermo, aquel anciano que muestra paciencia y ayuda con su interés y sus consejos a los más jóvenes. Aquel voluntario que sacrifica sus vacaciones para ayudar a los más necesitados. El día de nuestro bautismo, y lo repetimos en la vigilia pascual cada año, se encendió para cada uno de nosotros una vela, tomando la luz del sirio pascual símbolo de Cristo. Es un gesto que nos recuerda nuestro compromiso como bautizados, de dar de esa luz a las personas que viven con nosotros. Nadie enciende un candil y lo mete debajo de la mesa, dice el Señor. Un feliz día para todos.